Pero no es su mejor versión. No es su mejor versión. No es su mejor versión. Ahí no llega el bote. Impresionante. Lo que acabamos de vivir aquí en Plaza Berri en el Mundial de Pelota Vasca de Villarriz. Desde Francia, la primera medalla de esta mañana en mano individual. Frontón de 36 metros, se marcha volando para las Águilas Imperiales, para México. Ha sido un auténtico partidazo de David. Sorpresón para mí. Yo no esperaba que iba a tener semejante nivel. Pero hay que darle la enhorabuena a Zorionac. Y bueno, que disfrute. Zorionac, como dice Oscar, para...